En el día de ayer, en una recorrida habitual que hacemos nosotros del Meridiano Quinto, que es un camino interprovincial entre La Pampa y Buenos Aires, habiendo terminado de revisar las alcantarillas que están sobre la cuenta del río Quinto, en la cual escurre esa provincia de Buenos Aires, hacia el sur, a 8 kilómetros llegando a González Moreno, detectamos un alteo que estaba haciendo maquinaria de la provincia de Buenos Aires, específicamente de la Municipalidad de América, para proteger el camino, pero que estaba impidiendo el escurrimiento natural del agua hacia provincia de Buenos Aires, porque básicamente el acuerdo es que ningún camino vecinal jamás puede estar por sobre el nivel del terreno natural. En caso de que así sea, hay que colocar alcantarillas para que el agua escurra en función de los niveles de suelo. Claro. ¿La intención de generar esos salteos es justamente que el agua no escurra y quede al lado de la provincia de La Pampa? Es decir, la intención por ahí es de mejorar el camino, para que los productores puedan transitar desde el punto de vista personal y su producción. Pero cuando se llega a un bajo, es decir, las normas naturales de trabajo, desde el punto de vista de ingeniería, es que corresponden con la colocación de alcantarillas, lo que no estaban. Se venía haciendo el alteo de este bajo para proteger el camino, pero a su vez era un indicamiento, obviamente. Bien. Bueno, ¿en este momento están trabajando en la instalación de esas alcantarillas? En estos momentos hemos comenzado a trabajar en la instalación de estas alcantarillas acá, exactamente. Bueno, no hay ningún conflicto, digamos, están trabajando de manera mancomunada. Hasta el momento sí, creemos que así tiene que ser. Lo que sí es cierto, en el día de ayer, obviamente, la situación era altamente irregular, ¿no? Porque uno miraba hacia el oeste para el lado nuestro de La Pampa, teníamos 40 centímetros de diferencia entre el borde oeste y el borde este del camino meridiano quinto, el cual indicaba claramente la retención que se estaba haciendo del agua del lado nuestro, ¿no? Por eso que se procedió a través de la policía y del fiscal de Tico para la paralización de los trabajos y la colocación de las alcantarillas que estamos haciendo en este momento. Bueno, quería preguntarle, ¿cómo está la zona? ¿Cómo están las rutas? Meridiano quinto tiene sectores complicados, producto de la lluvia, obviamente, y de la cantidad de agua. En la ruta 4, llegando a González Moreno, hemos encontrado paso del agua por sobre la ruta, un tramo muy pequeño, producto del agua que está bajando del sur, que viene de la Rudea, Alvear, y bueno, sigue transcurriendo, ¿no? Es parte del agua que incluso viene de la provincia de Córdoba, esa es la realidad, ¿no? Claro. Parte de la realidad hídrica de esta zona. En ese contexto me imagino la importancia de que se reúnan los gobernadores, ¿no? Sí, sin ninguna duda, es fundamental. Porque esto ha ocasionado daños increíbles y sí somos conscientes, y en eso trabajamos, que la Pampa no puede ser el cuenco receptor en forma permanente de todos los excedentes hídricos que vienen de la provincia de Córdoba, que no puedan escurrir hacia la provincia de Buenos Aires.